Aquí platicándolo todos los compañeros del staff, los compañeros conductores, todo mundo, o sea, es un escandalazo. Hoy en la mañana me hablaron de Miami, aparece, te lo juro, en todos los periódicos el día de hoy. Y es de la entrevista que tuve la oportunidad de hacer para de primera mano con el señor Vicente Fernández, donde Vicente, o sea, no, no más déjenme contextualizar. Llegué, toqué la puerta del rancho, me mandaron por un tubo, le hablé al secretario de Vicente, me recibió Vicente, entré, lo saludé, me dio mucho gusto verlo, empecé a transmitir en vivo para de primera mano y ahí es cuando hizo esta muy polémica declaración, recordémoslo. Las declaraciones que Vicente Fernández dio en exclusiva a Gustavo Adolfo Infante en el rancho Los Tres Potrillos mantienen al charro de Huentitán en medio de una polémica, pues hay quienes piensan que sus comentarios fueron homofóbicos. Que rompí la gira, me vi, me operaron en... ¿Houston? No, me querían ponerme un hígado de otro... ¿Otro p***? Y dije, no, a mí no, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro p***, ni sé si era homosexual o drogadicto, no, no, no. Y no me querían dejar salir y dije, no, no, sí, no. En redes sociales no pararon los comentarios al respecto. Conocí personalmente a Vicente Fernández, es un hombre muy trabajador, pero dista mucho de ser hombre brillante. Y sí, macho, intolerante, primitivo. Otro comentario decía lo siguiente... Pues aparte de homofóbico e ignorante, como si no se hicieran pruebas antes de hacer el trasplante. Además en las redes, los memes no se hicieron esperar. Vicente Fernández, hasta el momento, no ha manifestado alguna respuesta de lo que provocaron sus declaraciones. Todos los días sale el sol. Flayo Mechuca. Mira, hoy en la mañana me decía un cuate en Miami, Enrique Santos, un periodista. Dice, a ver tú, Gustavo, ¿por qué no le dijiste en ese momento? A ver, don Vicente, yo ¿quién soy para andarlo cuestionando a Vicente sobre su punto de vista? El señor tiene casi 80 años de edad. El señor es una gran estrella. Él era una plática que lo tomé por sorpresa y me tomó por sorpresa. Pero yo no creo que sea homofóbico o que ataca a la comunidad lésbico, gay, LGBTTTTTTTTTI. O sea, a los chicos, yo creo que no los ataca, es mi punto de vista. Creo que no fue muy afortunada, sí creo que no fue muy afortunada, pero es su punto de vista. O sea, él dijo, yo no me trasplanto el hígado y está vivo. Entonces le resultó, o sea, yo creo que no debemos ser tan duros con Vicente, yo creo. ¿Tú qué opinas? Lo que pasa es que es complicado porque es Vicente Fernández. Es una figura que queremos, es una figura importante para los mexicanos, pero... Para todo el continente. Totalmente, pero no dejan de ser comentarios discriminatorios, no dejan de ser comentarios absurdos, no dejan de ser comentarios que duelen, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque entonces, don Vicente, yo estoy segura que mucha gente compró de la comunidad LGBTTTTTTTI, compró sus discos, compró sus boletos, entonces usted ha recibido dinero de homosexuales, ¿no? Es exactamente lo mismo, usted ha comido del dinero de esta gente que hoy, para mí, fue un comentario discriminatorio. Y duele, ¿por qué? Porque Vicente es una figura que quieren los mexicanos. Sí entiendo que tal vez, una es su opinión, tienes toda la razón, cada quien... Y hay que respetar opiniones, por supuesto. Cada quien tiene, es libre de opinar lo que quiera. Yo opino que es discriminatorio lo que dijo, pero también hay que entender si viene de otra cultura, si ya es un señor grande. Eso, más bien, no cultura, de otra generación, tienes razón. Ya es un señor grande y, pues, finalmente a él lo educaron de esta manera y, pues, así vamos creciendo, ¿no? También entendiendo que ellos tienen otra manera de pensar. Exactamente. Tú y yo por generación y mucha gente por generación ya lo vemos de otra manera. Mira, en la generación de Vicente, pues, era... O sea, los homosexuales eran homosexuales. Había una separación. El día de hoy estamos todos juntos y unidos. Y hay, por ejemplo, a lo que nos dedicamos. Yo creo que el 60, 70, 75% de la gente con quien tengo la oportunidad de trabajar son gente gay. Entonces, y tú también, o sea, nuestros compañeros, la gran mayoría son gays. Y también de Vicente. Yo no creo que haya sido homofóbico ni discriminatorio en su punto de vista. Y no lo disculpo ni lo defiendo porque él solito se defiende, mi querido Vicente. Pero bueno. Yo sí creo un poco. Creo que... Yo sí creo un poco. Sí fue un gran escándalo continental este asunto. Es que ¿quién se va a imaginar? Bueno, no, bueno, y al que terminaron de embarrar también fue al hijo, Alejandro Fernández Alpotrillo, porque él es el protagonista de muchos memes que se crearon a raíz de estas declaraciones. Este es el asunto. Yo sé que ya es grande don Vicente, que él tiene su opinión, que ya... Es como... Se vuelven, dicen, como niños chiquitos, que ya hablan sin pensar y dicen todas las cosas como van. Pero creo que cuando eres una figura, una figura pública, sí tienes que pensar dos veces antes de hablar. ¿Por qué? Porque puedes lastimar. Y hay gente que dice, oye, yo sí me ofendí de escucharlo. Vicente me lo dijo sin filtro y yo respeto la opinión de don Vicente. No la comparto. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.